Aplicar una política de bailazos y no balazos por parte del Gobierno del Estado mantiene en una crisis de seguridad a San Luis Potosí, dijo el coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobea Arcos, en su más reciente visita a la ciudad de Río Verde. Hacemos un llamado puntual a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del Estado, a que se deje de los bailazos, porque el lema parece ser de este Gobierno, bailazos y no balazos. Entonces necesitamos que el Gobierno verdaderamente se enfoque en la demanda más sentida, más urgente de la ciudadanía, que es recuperar la paz y la tranquilidad de San Luis Potosí. El tema debe corregirse porque hay grandes zonas en el Estado y en el país que viven con miedo y zozobra. Es un tema que en tanto no se resuelva, pues evidentemente el miedo, el terror impera en mucha gente, porque lamentablemente hemos visto como en otras partes hay una descomposición brutal. En Puebla recientemente en la fila de vacunación de niños contra el COVID-19, pues ahí hubo un ataque armado con el resultado de varios menores lesionados. Gobea Arcos calificó solo como un cambio de nombre a las fuerzas policiales en el Estado, porque las cosas siguen igual con falta de coordinación. Estamos viendo los resultados de la indolencia de un Gobierno que ha hecho anuncios espectaculares del cambio de nombre de la Policía Estatal a la Guardia Civil Estatal, pero son los mismos. No cambian la manera de coordinarse, no cambian la manera de aplicar precisamente acciones de inteligencia para combatir a la delincuencia y al crimen organizado. Estamos ya padeciendo las consecuencias. El presidente de Movimiento Ciudadano aceptó que algunas acciones de la nueva Guardia Civil son buenas, como la detención recientemente de un objetivo criminal de alto impacto en la capital. Con información de Enrique Rodríguez, Noticieros Cable RB.